Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y configurar el tema oscuro en Vivo V15 Pro. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes. Y luego abrimos aquí una de las primeras pestañas, Pantalla y Brillo. Y buscamos Modo Oscuro. Después de pulsar Modo Oscuro, aquí podemos arriba activarlo y desactivarlo manualmente. Más abajo podemos programarlo, activamos Programación. Podemos poner hora de inicio, de finalización. Bueno, desactivamos entonces la programación. Aquí podemos cambiar sombra de fondo de pantalla. Y bueno, el Modo Oscuro lo podemos activar también desde el centro de accesos directos, desde aquí. Si el icono de Modo Oscuro no te aparece aquí, más abajo puedes editar el centro al pulsar los tres puntos. Hay que simplemente añadir uno de los controles, por ejemplo, así. Pulsamos Listo, así editamos el panel de control. Y bueno, ya podemos desde aquí activar el Modo Oscuro y desactivarlo en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tienes un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hashtig Hashtag Andherka. Chau. Chau. ande, new isch. Chau. 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 Gracias por ver el video.